Y es que hay muchos comentarios en la nueva actualización de los widgets de los teléfonos de Xiaomi y si no sabes de qué estoy hablando es que te perdiste el último vídeo pero dentro de los comentarios muchos me están pidiendo cómo regresar a los widgets anteriores y es que los nuevos están bastante bonitos pero quedarían mejor si es que lo puedes combinar con los widgets clásicos así que en este vídeo vamos a aprender a cómo hacerlo E iniciamos rápidamente con este vídeo y lo que vamos a hacer ahora es lo que les dije al inicio y es que ahora en los teléfonos de Xiaomi cuando tú vas aquí a widgets es que te aparecen las nuevas versiones donde puedes añadir infinidad de widgets que puedes modificar bastante tu pantalla de inicio y es que está realmente bonito por ejemplo yo puedo agregar mi widget por aquí y ya se ve mucho mejor y si lo combino con todos los demás que hay se va a ver perfecto verdad sin embargo voy a eliminarlo esto a muchos no les gusta esta nueva versión y es que ahora ya no solamente está en el Redmi Note 12 Pro Plus 5G que es un teléfono bastante recomendado el más top de la serie Redmi Note en los teléfonos de Xiaomi sino que también está aquí en mi teléfono personal el Xiaomi 13 Lite por ejemplo ahora si hago el pellizco en la pantalla y voy aquí a donde dice widgets ustedes van a ver que también me aparece esta actualización como les dije en el vídeo anterior llega de manera automática a todos no tienes que hacer absolutamente nada está llegando sin aviso no sabes a qué teléfono te va a llegar ni cuándo te va a llegar sin embargo de que va a llegar te va a llegar chicos así que no se desesperen ahora a lo que hemos venido a lo que el vídeo nos trae es que ahora cómo puedo regresar a mis anteriores widgets por ejemplo si yo descargo un tema como es este reloj de por aquí es del tema orichimaru que les enseñe cómo modificar los relojes en un vídeo anterior también si no estás viendo estos vídeos es porque no estás suscrito así que te animo de una vez a suscribirte y también ya basta de mucho bla 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 lo que vamos a hacer ahora es cómo agregar los anteriores widgets por ejemplo voy a eliminar este de orichimaru y le voy a hacer el pellizco en la pantalla voy aquí a widgets y como se dan cuenta no están los widgets de los temas que yo suelo descargar dónde, dónde los puedo conseguir Fersabara y es que es bastante sencillo lo que vamos a hacer es vamos a deslizar, deslizar, deslizar hasta la opción donde nos aparece aplicaciones con múltiples no sé en realidad qué más diría pero es aquí donde nosotros vamos a ingresar y no tienes que ingresar algunas de estas opciones definitivamente no es allí sino que es aquí donde dice todas ahí tú puedes identificarlo dice todas ingresas aquí a todas y luego te vas a dar cuenta que está aquí el reloj pero tampoco es aquí chicos si vas tú aquí como te das cuenta no es absolutamente nada aquí sino que es en la parte inferior donde dice widgets en Android ingresas aquí y tarán tienes nuevamente los widgets anteriores de tu teléfono de Xiaomi esos que tanto te gustan y así puedes descargar ya el orichimaru que tanto te gusta y lo puedes poner aquí el de tu tema favorito pero tranquilos que ya les voy a traer un top 2 de los mejores widgets de reloj para sus teléfonos de Xiaomi así que tienes que estar suscrito y de esa manera vas a tener los widgets clásicos en tu teléfono de Xiaomi y recuerda que si vuelves a hacer aquí el pellizco y vas a widgets ya te van a aparecer nuevamente los actuales sin ningún problema y cuando quieras ir a los clásicos tienes que ir aquí a aplicaciones con múltiples no sé qué y a la opción de Android no se te va a borrar ninguno de los dos así vayas a cualquiera de las dos configuraciones y si te gustó este video no olvides darle manita arriba, suscríbete en el botoncito de aquí de abajo activa la campanita para que YouTube te avise la próxima vez que el video ya está listo y nos vemos la próxima, recuerda yo soy Fuerza Vala, chao chao